La explosión ha destruido los accesos principales a la torre, la tubería está dañada pero aún funciona Hay botas antigravedad en el hangar de mantenimiento, úsalas para recorrer la tubería Ya pues estamos aquí en la torre Arjen, otro nivel del Doom donde tenemos que llegar a la famosa torre a detener a la tal Olivia La pelea es la nueva Ya no llego porque necesito las botas Ya entonces aquí vamos a ir a buscar las botas, de doble salto Agua lleno, ahora tenemos doble salto, perfecto Miren aquí hay una rueda, vamos a borrar el escudo primero Ya no hay de muertos, cierre Vamos a hacer un logro acá Este logro es de, como se llama, es de matar rápido los muertos vivientes Para poder, para poder sacar que voy a dar, aumento de munición Entonces, para poder sacar que voy a dar, no olvido ¡Gracias! ya perfecto, entonces agarramos otra runa más que es la runa de... el... ¿cómo se llama? la runa de poder recibir más munición cuando matamos a un monstruo sigamos avanzando ya tenemos las dos runas, tenemos todos los... entonces no hay runas que ya hemos logrado lo que me interesa es saber si es que no se nos queda ninguna cuestión ah, allá arriba tenemos una actualización vamos a ver si la agarramos balas ops apagar la runa voy a decir pajaron acá aquí después a ver dónde más hay que soltar weón no me quiero caer weón voy de pollo entonces por acá 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 arriba weón acá acá está y aquí vamos a aumentar... la armadura o la salud la salud ya nos saludan y ahora nos vamos y ahora nos vamos punto de control cansado ya compadre vamos a cambiar la metralladora por una conmería telescópica porque aquí salen unos IMP ahí están los weónes las weónes vamos a eliminar ni todos los recibimos hay risque de se esconden las weónes Weónes Otro. Una más. Parece que no hay nada más. A ver, aquí me va a aparecer un movimiento. No. A ver si se nos quedan más. Ya vámonos. A ver si se nos quedan más. ¿Dónde está el coche? Allá está la mierda, weón. ¿Esto era un railgun, weón? Ya vámonos. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Creo que acá no se me queda nada ¿Alguna por revisar? ¿Alguna cuestión? Nada Ya acá tenés tarjeta, drone y más una buena Vale la pena subir Entonces tendríamos tarjeta, tendríamos dron, una mejora para el plasma, explosión de calor, y finalmente tendríamos la armadura que saltaba, creo que por acá van a ver. Acá está. Acá está en el fondo, hay un berserker, un quad damage. ¿Qué tal las mejoras? Vamos a mejorar hasta el momento, a ver, tenemos dos, nos pide cinco, acá tres. Tres, tres, uno y este cinco. Ya tengo el este. Ya se ha aumentado un poquito más la, el rifle plasma. Tengo una arma más, ya. Se bloquea al completar cuatro programas únicas. Perfecto. Y acá nada. El traje de pretor, tenemos dos. Tres, dos. Ya volvemos con esto. Resistencia ambiental me tengo. A ver, ¿este cómo va? Le da tres, le da resistencia ambiental. Estamos bien, estamos perfectos. Sigamos. A ver, hay que subir acá. Mira, ahí está la hueona Olivia. La cara es loca la mona ahora. No se nos queda nada acá, nada. No se nos queda nada acá, nada. Ahora tenemos que empezar a subir la torre, vamos a ver. Música de... Torre de Babel, Dumbdo. Se fue la hueona. Hola, y bienvenido a la Luce. Propietaria del sistema para el trato de energía A, desarrollado por la doctora Solísica. Somos la única corporación con esta tecnología. Pasamos de convertir la energía, una de la infierno en energía A, limpia y controlada. La energía A alimenta estas instalaciones y se transmite por todo el universo desde la torre A para proporcionar toda la energía que las familias necesitan para llevar una vida alegre y protetiva en la tierra y en las colores de las plantas. Pero todo esto no podemos hacer nosotros. Para ello se necesita un equipo, gente llena de energía. Energía potencial. Libere su potencial con la UAC, gracias por su interés en la Buuuu. Me parece por acá, a ver cómo se llama Ah, ya está El 4 damage Ah, algo en choco Sí Ya Ta-da Ya porque vamos a tener que empezar a subir detrás del tren weá A ver, puedo ir a torres que no se venía la weá Ah, espérate, ahí me falta algo Calma, vamos, padre Mira, ahí es la entrada la weá Capaz que sea el mapa completo Ahí está Bueno, mal que me fijé Bueno A ver, ahora Ahí te creo Ahí está la torre completa Va a tener que ir subiendo Y subiendo Y subiendo Ya, perfecto Vamos nomás Esto se va a poner bueno Acá se pone buena la weá Ahí está Pues vamos ver Ah, vamos ver Vamos Vamos Sukul Tunes Sentimos Mira, aquí hay un secreto. Y ahora vamos a subir ahí arriba. Vamos adelante, esta es la suya. Vamos acá, no va. Vamos a tener que ser por acá. Acá está la hueita. ¿Para dónde ahora la hueá? Ah, claro, debería ser por allá y después bajar. Supongo. Ya, sigamos el camino. Si nos morimos, nos morimos. Tiene que haber alguna salida acá. Ahí está. Ups, chocha. A mí lo que me interesa es el traje de Praetor. Pasa cohete. Ya. Será? Va peleando. Aquí, aquí es la zorra, man. Ya, compadre, llegamos a la torre Argent. Pancos. ¡Suscríbete! ¡Me lanzo a la chucha! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya po mierda, muérete! ¡Gracias! Estaba buena la mocha, eh Ahora nos vamos a regenerar un poco y vamos a subir esta torre Voy a investigar si encontramos algún secretito antes o mal Para ir, ¿no? La voy a llamar a un ascensor, creo Vamos a creparla Me parece que estamos al máximo una tola, hermano A ver Ya, vamos bien No quiero que se nos quede nada de nada Todo lo que podamos aprovechar, bueno, ya es normal Ese... What damage, bueno, no sirve para nadie a Pobanz Bueno, no lo hubiera visto antes, bueno, me hubiera subido acá, ¿vale? Ya, vamos Tenemos que preparar esta fucking torre Entonces aquí tenemos que buscar los ascensores Unos ascensores que están... creo que son estos No, estos están malos Ahí están Estos son Entonces lo vamos a llamar Este lo llamamos ahí Para que el agua baje Y ahora le pedimos que nos suba Y ahora le pedimos que nos suba Para preparar esta fucking torre, wey Es una paja subir la torre en todo caso, wey Pero ya Pero ya, déjame que nada más sirve, eso está mal Me recuerda al haberte el Half-Life 1 Pero bien hecha El patrón energético del acumulador indica que estacas en lo más alto de esta instalación Argen Si rompe el acumulador que hay cerca del rayo arco Podría que importar a su mundo que nunca podremos volver a cerrar Vamos a dar un cigareto No nos vayamos a caer nomás, pues bueno. ¿Para dónde van a morirme, bueno? Siento que está como bajito, vamos a ver. Ahí estamos. Ahí. Vamos. 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 La zorra Ahora sí que necesito el quad de a marcha. Armadura. Y ya está. 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 Y ya está.